Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. ¿Qué es la directa? Madres, padres, hijos, va de todo, en todo, porque ya no sé ni qué cosa decir, porque acabo de ver este video, acabo de ver este video y verdaderamente no entiendo. Están hablando aquí en mi casa, porque no sabían que iba a ser esto. Acabo de ver este video del difunto Lázaro Lenin Álvarez, un preso político difunto, gracias a esa dictadura. ¿Ok? Gracias a esa dictadura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo se lo juro, es este video y ya y cierro, pero me pregunto, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo ese pueblo va a seguir diciendo, sí señor, va a seguir quitándose sus hijos. Esa pobre señora, esa pobrecita mamá, que estaba explicando en ese video desgarrador, porque verdaderamente ese video, quien lo vea, que yo exhorto a todos los cubanos esos que están dentro de Cuba, eh, que están nomás que para las ajadas jardineras, yo quisiera que vieran como un loop este video, eh, que vieran como un loop este video, de esa pobre madre que perdió su hijo y que advirtió, advirtió tantas veces el problema de, eh, que tenía el hijo y que necesitaba asistencia médica. Asistencia médica que Cuba dice que es la mejor y eso, y eso todo el mundo, todos lo sabemos que es mentira. No veo los, los, los mensajes, así que discúlpenme. Eh, por, por lo tanto, caballeros, esos cubanos, yo hablo a los cubanos que están allá adentro, a, 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 no a los activistas, no a los opositores, porque esos siempre están pegados, esos siempre están ahí arriesgándose y luchando. No les estoy hablando a eso, yo les estoy hablando a los cubanos del pueblo, a los que tienen miedo, que con todo el miedo que tienen, miren como siguen haciendo, como esa dictadura sigue haciendo crímenes y se sigue sumando a la lista de crímenes, tantas personas inocentes, tantas personas que, que, que han ido a esa cárcel solamente por pedir libertad, solamente por pedir libertad. Escuchen, sigan, hay muchas personas, muchas historias que yo he, he escuchado, eh, que sin ser activistas, sin ser nada, igual en los hospitales, nada, en los hospitales, absolutamente nada, no, 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 no hay de nada y no por culpa de nadie, esa es una, mírense, reflejense, en ese video que yo, que, que yo compartí, que lo han compartido por todas las redes, pero a mí me llegó ahorita mismo, terminando de trabajar, lo, lo fui a ver, y de verdad que, oye, para no sentir, para no sentir dolor, eh, tú aquí no puedes tener nada, eh, no puedes tener absolutamente nada, aquí no te bate nada, que, oye, no, repito, no estoy hablando ni de los opositores, ni de los activistas, eh, ni de los independientes que están puestos, estoy hablando de la otra parte, que es el 90% de la población, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Es dura, es, es, es duro, las, las madres, miren, miren, mirense, reflejense, esa pobre mujer, pobrecita, que pidió tanta ayuda y no se la dieron, se la negaron, eh, y aparte de, de los cubanos que les estoy hablando, dentro de Cuba, de los cubanos que les estoy hablando de allá y todo eso, también los que están afuera, que van y siguen dándole dinero a ese régimen, y siguen alimentando y siguen diciendo, no, a mí qué me importa, a mí qué me importa, si total, la familia mía está vieja, los cubanos, repito, estoy hablando de esos, han perdido la humanidad, ok, y también le hablo a, 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 a todo lo que son las instituciones, los políticos, chale, hablo, vos, la voto aquí, porque no es que ellos me vayan a ver ni me vayan a escuchar, pero me da la gana de decirlo, a todas esas instituciones, a todas esas instituciones, a la ONU, el Parlamento Europeo, los parlamentos de cada país, a todos esos políticos que nos han dicho, eh, ah, sí, ok, calma, calma, vamos a ver, sí, sí, miren, otra víctima más, como tantas miles que hay, como otras miles que hay, otra víctima más, esperando, 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 qué cosa pasa, qué, qué negocio tienen, cuál, cuál es el problema, yo no entiendo, hablo a esos políticos, a, a esas instituciones, a todos ellos, repito, no hablo, estoy ahora loca, porque estoy, estoy pasando, me interesa, no, no, estoy propio que, que no sé ni lo que hablo, ni lo que digo, pero me da la gana de decirlo aquí, eso, eh, chale, calma, no, ya no hay calma, ya no hay calma, ya no hay calma, miren, otra víctima más, pudiéndose haber salvado, otra persona que es un ser humano, preso político, preso por conciencia, lo que sea, pero se podía haber salvado porque es un ser humano, y mira cómo lo dejaron morir, ¿por qué? porque es un número más, es eso, es lo que pasa, es un número más, sigan, sigan en los mismos, y todos esos políticos, lo repito, políticos, no políticos, instituciones, ONU, parlamento, OEA, toda esa pila de gente, todo ese pila de tipo de gente, que se llaman instituciones, y que siguen diciendo, tomaremos notas, cómo no, tomaremos notas, y a las cámaras, sí, sí, nosotros haremos por ustedes, nosotros estamos con ustedes, ¿quién está ahora con esa madre? ¿Eh? Todos esos que dicen que son abogados, y que sí, que van a luchar por todas esas madres, padres, y eso, que están sufriendo por sus hijos, o sus esposos, o sus madres, o sus padres, que están dentro de las prisiones como presos políticos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué les van a decir? ¿Cuánto me gustaría saber qué les van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Eh? ¿Cuánto aún hay que esperar? Es dura, es dura haber sentido a esa señora, es durísima, es durísima, y ya, yo lo cierro aquí, porque de verdad que no, hace tiempo que no, ni hago directa, ni me interesa tampoco hacer directa en nada, pero, esto me llegó, verdaderamente, como que me despertó diciendo, de nuevo, de nuevo otra víctima más, de las que sabemos, de las que conocemos, porque hay víctimas también que a lo mejor, no las sabemos todo el mundo, las sabe uno o dos personas nada más, ¿eh? Y siguen, y siguen, y siguen. Oye, pueblo cubano, les estoy hablando, amistades, familiares, a todos les estoy hablando, oye, caballeros, rompan ya el corojo, ya es hora de romper el corojo, por favor, ya, tírense, porque verdaderamente, los están matando, los están asesinando, es, es lo único que puedo decir, yo tengo ganas de una cosa, pero si la digo aquí, me joden, ¿me entiendes? Pero yo tengo ganas de una cosa, y quien me conoce a lo mejor sabe qué cosa quiero decir, porque lo dije también en un mensaje audio, tengo ganas de, 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 de hacer ciertas cosas, ¿eh? Pero hasta ahí, no digo más nada, miren, a nivel mundial, a nivel mundial, vamos caballeros, a tocar, pero a tocar puertas, ya saben lo que les estoy diciendo, a tocar puertas, pero no la puerta del descaro ese, ONU, para la mente, nada de eso, no, no, donde hay que tocar, hay que exigir, hay que decirle, oye, ¿por qué? ¿por qué siguen en esto? ¿eh? ¿por qué siguen asesinando? puede que la tumba en la directa, no me interesa, pero ya lo estoy diciendo, ¿por qué siguen asesinando? A tocar, ahí donde hay que tocar, ¿eh? No, no es tocar para pedir permiso, escuchen lo que les estoy diciendo, y mírenme lo que les estoy diciendo, ¿eh? es ir allí, plantarse allí, y pedir, ¿cuál es? ¿cuál es? Porque esa madre, lo dijo, que no, no iba a dejar, que sucediera más, a los presos que quedan, a los presos políticos, y de conciencia que quedan, lo dijo esa señora, a los presos de la saludladım. Conciencia. ¡Habros a interruptor! ¡Habros a interruptor! ¡Habros a interruptor! ¡Habros a interruptor! Gracias.